Con la idea de rendir un informe sencillo de lo que hoy tenemos a tres años de interpuesta a la denuncia penal, en contra de César Huarte, Jaime Rivera Corral y Carlos Hermosillo La situación actual de México está sumida en un problema muy grande Tenemos 60 millones de pobres, las reformas estructurales han acabado con las esperanzas de los mexicanos de poder progresar El régimen que ahorita impera en México, el objetivo es empobrecer al ciudadano mexicano para poderlo avasallar Para poderle quitar a los mexicanos lo que por derecho nos pertenece, que son nuestros recursos naturales Que es nuestra constitución que hemos edificado desde 1917 y mucho antes Y que ahora, en estos momentos, ha sufrido modificaciones que en realidad ya no representan lo que deberían representar Todos los esfuerzos de organización y los esfuerzos de organización que Unión Ciudadana ha realizado ¿Verdad? De una manera y a la cabeza con el licenciado Jaime García Chávez Pues obviamente son importantes Pero yo aquí quiero decirle que si no nos organizamos nosotros, todos los mexicanos, para poder cambiar este régimen Porque como lo dice el bien licenciado, el tiempo se agota Es importante que entre todos nos opongamos, si esa es su palabra, ¿verdad? Nos opongamos a este régimen de corrupción y privilegios que impera en México Para mí, los partidos, el sistema de partidos, sí, efectivamente está rotado Sin embargo, yo también debo decirles que pertenezco a un movimiento que también es partido Y que también es un esfuerzo de organización muy grande, como lo es también Unión Ciudadana Entonces yo lo que opino es que entre todos debemos de sacar Y de extirpar este cáncer que la será a México Para mí, el objetivo principal, pues es buscar la justicia Porque sin justicia no hay paz social Y ahora viene ya un aniversario más de los estudiantes desaparecidos De los 43 estudiantes desaparecidos de Yosinapa Para mí eso es increíble, que estamos en una descomposición muy grande Socialmente hablando Y necesitamos actuar Necesitamos movernos Necesitamos organizarnos Ya sea en diferentes organizaciones sociales Pero al final necesitamos caminar juntos Porque si no, no vamos a poder hacer nada Ahora, el gobierno de Javier Corral Corrado Pues yo lo que opino es que la historia va a juzgar el desempeño de este gobierno Y si va a pasar a la historia como un gobierno más O bien va a hacer la diferencia Y va a tratar de resolver lo que campaña política prometió